hola mi gente bienvenidos a mi canal bueno este seguimiento la segunda parte de mis flanes de calabaza como verán estoy haciendo unos planes de calabaza son bastante lo que estoy haciendo no que diga una cosa bien grande pero estoy haciendo unos pocos verdad y como ven miren aquí ya tengo dos son de calabaza de calabaza esta calabaza aquí tengo dos que lo acabé sacarle ahora mismo y por aquí tengo pendiente otros que voy a poner este la que me queda esta es la mezcla que me queda ustedes verán ya en el primer vídeo ustedes podrán ver que era bastante así que perdonen que tengo la máquina de lavando puesta yo la voy a desconectar ahora pensé que había terminado pero vamos a seguir este vídeo regreso bueno aquí vamos a empezar con como le digo que hay vamos a sacar de esto que está por aquí como le digo en el otro en la otra primera parte del vídeo quería decirles las cantidades que utilicé para esta recetas estará una calabaza de las bien grandes y esto coge alrededor de dos dos y media más o menos de dos y media este dos y media taza de mezcla ok miren ahí ya le puse dos y aquí le pongo otra están viendo una se rompe el azúcar dos dos y media y le voy a ponerle también un poquito de heavy cream arriba también o sea van a quedar y están ricos ricos porque me faltan estos dos así que ya voy a poner estos al horno regreso bueno mi gente miren aquí quiero que vean que tengo tres flanes puestos con estos dos vienen ciertos cinco por aquí perdonen por aquí tengo cinco ya yo le puse un poco de heavy cream verdad entonces aquí tengo dos moldes y tengo una mezcla que para aquí me salen algunos cuatro estos dos y dos más pero de verdad estoy cansada y lo que voy a hacer es que voy a guardar esta mezcla y la voy a terminar mañana ella está bien tapadita la voy a llevar a la nevera y voy a guardar estos dos moldes y que lo termino mañana o sea me salieron alrededor de 14 flanes de carabaza ok así que los materiales como le dije las cantidades por las que las tengo apuntadas por aquí son 12 tazas de de calabaza de masa de calabaza 24 huevos 10 cucharaditas de vainilla 7 tazas de azúcar 6 potes de leche evaporada y sal a gusto y cada bowl cada molde se lleva dos tazas y media de mezcla así que espero que les guste el video espero que se suscriban a mi canal que comenten y que también me den dedito arriba y compartan el video los quiero mucho Dios me los bendiga hasta la próxima bye 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 miren que bonito miren que lindo bye bye miren 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 sabroso bye